como les va espero que se la estén pasando de maravilla y en esta ocasión te traigo un super vídeo pero antes que nada aquí te dejo las instrucciones en how to change the language of this video para que los veas en el idioma de tu origen y continuando con el vídeo te muestro rápido lo que más utilizo para remover la sim card el chip luego tweezers pinzas esta espátula de buena calidad dura no se dobla desarmadores no importa la marca es tres ceros dos ceros un cero y aquí este es para los iphone el pentalo de cinco lados de estrella este es el de tres lados three wings para los tornillos de adentro este también es para los tornillos de tres lados pero un poco más grandecito y esta navaja que le corto las puntas me ayuda perfectamente para abrir los teléfonos y esta es la lámina maestra la corto de la parte de atrás de los iphone 7 plus es flexible súper delgada la cortas con tijeras para fierro le esmerila le lijas para que quede bien y esta se puede cortar aquí me cortó hace un rato así es que vamos a continuar con el vídeo como puedes ver aquí este es un samsung a 31 tiene el problema del táctil o del touch de manera que voy a abrirlo y primero le sacamos la bandeja o para donde va la tarjeta y enseguida lo empieza a calentar más o menos como a 75 grados time heat 25 grados centígrados y con esta laminita con mucho cuidado le empiezas a abrir y dio cuidado porque están las antenas este teléfono tiene las antenas muy a la orilla le puedes poner algo para que no se cierre no se vuelva a pegar y aquí se le sigue abriendo con cuidado y bueno a propósito de eso te quiero invitar a que te suscribas a mi canal para nosotros los que subimos vídeos es muy importante de las suscripciones los likes y también te quiero decir algo que si te animas a hacer esta reparación la hagas bajo tu propio riesgo a mí me funciona cuando lo estás calentando aquí no le dobles mucho porque este plástico con el calor se tuerce aquí no tienes cables de manera que no hay tanto problema al abrirlo pero siempre tienes que extremar precaución porque si le das fuerte este plástico se raja ahora ya que está removida la tapa hay que remover todos estos tornillos con un desarmador de cruz o phillips todos los que veas arriba todos son del mismo tamaño de manera que puedes hacer un montón por ahí a un lado y aquí mira a la hora de abrirlo le insertas con cuidado y le das hacia abajo y más aquí arriba donde están los controles es preferible no darle donde están porque se pueden dañar el volumen o el encendido aquí esta pieza está muy agarrada con sus brackets esto generalmente le llaman el middle frame o el marco de en medio y aquí ya está abierto primero recomiendo desconectar la batería y es lo último que conectas aquí este es el cable este es el del charging port o centro de carga y este es el del display aquí primero desconectamos el cable porque este es un cable suave este es el sensor de la huella como verás tiene un orificio ahí donde le puedes meter las pinzas está todo pegado este tiene le pusieron una capita de pegamento cuando son cables suaves primero se desconectan los cables este centro de carga está súper fácil porque tiene un tornillo nada más lo levantas sin dificultad mira algunos tienen pegamento pero este no estas las cámaras las muevo para ver si están pegadas al chasis si están pegadas a la tarjeta madre no hay problema pero si están al chasis se puede dañar así es que las desconectas pero en este caso le da suavecito y mira esto fue bueno porque están pegadas a la tarjeta madre y cuando la mueves se trae las cámaras la bocina también tiene un orificio y aquí para remover la batería hay que calentar la pantalla aquí como verás esta pistola produce mucho calor mira ahí está mucho fuego entonces si le das demasiado se quema pero en este caso no nos importa esta pantalla ya no sirve de manera que si se quema no hay ningún problema puedes calentar lo necesario para sacar la batería yo lo hago de esta manera pero aquí te sugiero que no le des más de aquí mira este es el nivel donde le puedes dar si le das más puedes picar la batería con cualquier herramienta que le des no tienes que palanquearle hacia arriba le das aquí nada más al nivel plano que tiene la batería porque si la picas puedes ocasionar un incendio te puedes lastimar y por cierto te recomiendo que lleves lentes de seguridad esta batería tiene un pegamento buenísimo de manera que la vamos a usar así aquí ya tengo la pantalla y me estoy asegurando que las dos son idénticas y en este caso mira este empaque los empaquitos que ves aquí hay que ver que no tiene la pantalla nueva para que se lo quites a la vieja y se lo des a la nueva entonces aquí lo que yo hago con cuidado empiezo a remover estas estas piezas y se las vas poniendo a la nueva porque algunas piezas parecen insignificantes un empaque, un gasket pero tienen una razón de ir ahí a veces los sensores las necesitan y si no la lleva no filtra la luz o algo así y entonces ya no trabajan como debe de ser entonces lo que yo te recomiendo es que te apegues a como viene el teléfono tratar de arreglarlo como viene todo lo que tengas que quitarle a la vieja se lo quitas con cuidado tratamos de hacerlo de la manera correcta aquí mira este está suelto le ponemos un pedacito de pegamento para que se quede ahí quieto tiene unos orificios donde va y la tarjeta madre te fijas que no lleve nada pegado ahí un tornillo, un pedazo de basura y la colocas colocas la bocina algunas veces la bocina va antes en este caso no importa y le pones un tornillo para que se quede fija el centro de carga también lleva un tornillo acuérdate y se lo pones y ya está este teléfono no está tan complicado y ya aquí va el sensor lo conectas y como te decía esto lo puedes hacer hasta con los ojos cerrados la antena te aseguras que conecte bien ya aquí ya sea que pongas la batería primero pongas el cable esta la la colocas bien si quieres ponerle más pegamento no es necesario porque mira por ejemplo aquí esta no se cae conectas el cable y como te decía la batería el último en este caso ya es lo último y ya de ahí le vas a poner lo que es el el marco de en medio el middle frame con cuidado y lo prendemos antes de ponerle los tornillos nos aseguramos que el teléfono funciona que la pantalla nueva está funcionando porque si no funciona bien hay que devolverla ya le pones su su tarjetita y le pones todos sus tornillos y como verás este este pegamento todavía está bueno obviamente lo puedes este poner nuevo pero en este caso tiene buen agarre y lleva un cobertor o un protector entonces realmente como que no no se necesita me preguntarás que si sirve contra el agua te puedo decir que todos los teléfonos y los mojas se dañan así es que entre menos lo mojes mejor le caliento ya para que suavice el pegamento y le apretamos un poquito y este ya es el final del video espero que te sirva de inspiración para que arregles tu teléfono y espero que te la pases de maravilla en compañía de los que te rodean y nos vemos en el próximo video si Dios nos permite hasta luego nos vemos en el próximo video